Con las manos atadas Amado Señor, solo tú conoces la situación que estamos atravesando y sabes la batalla tan grande que tenemos en nuestra mente. Sabes que hemos luchado, que hemos puesto todo de nuestra parte, que si pudiéramos hacer más lo haríamos, pero nuestras fuerzas ya no dan más. Humanamente ya no hay esperanza y aunque quisiéramos resolverlo todo, ya nuestra capacidad no es suficiente, ya evaluamos todas las alternativas y el sentimiento de impotencia nos ha capturado. Señor, hoy sí nos sentimos con las manos atadas. Sin embargo, Señor, aun cuando vemos nuestra impotencia, permítenos seguir confiando en Ti, en el que todo lo puede, para el que nada es imposible. Para nosotros ya no hay salida, ya no hay solución, ya todo se perdió. Sin embargo, en medio de nuestra confusión, creemos que cuando se terminan nuestras fuerzas, damos lugar a que los milagros ocurran. Contigo de la mano, Señor, no permitiremos que este sentimiento nos hunda, nos quite la fuerza para continuar, dejar de creer o dejar de confiar. Solos somos fáciles de vencer, pero contigo somos invencibles. Hoy limpiaremos nuestros ojos, Señor. Secaremos nuestras lágrimas para poder apreciar la luz en medio de la oscuridad. Hoy confiaremos en que los muros serán derribados, los obstáculos superados y cualquier gigante vencido, porque seguiremos confiando en el que pelea todas nuestras batallas, el que gana todos los casos, el que habla por nosotros y en favor de nosotros. En el nombre de Jesús, ponemos nuestro sentimiento de impotencia en tus manos, Señor, para que tu poder sea manifestado en nuestra situación. Amén. Lucas capítulo 1 versículo 37 dice así, Para Dios no hay nada imposible. Versión Dios habla hoy. Amén.